No me queda más que perderlo en un abismo, de dispersar lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más que tu regreso y fría, de una imposibilidad y esto que no era amor. Lo que hoy llegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida.